A los 17 años, Lynn disfruta de su último año de la secundaria. Era una estudiante típica de la secundaria. Salía con amigos, me divertía. Un cuerpo perfecto. Pasaba mucho tiempo con su amiga Sirenia. Éramos muy amigas y no estábamos juntas, hablábamos por teléfono. Mi madre decía que era demasiado sensible. El comportamiento rebelde de Lynn fue un desafío para su madre, quien trabajaba a mediodía como enfermera. Perdió a su padre a los 14 años y desde allí ella cambió. ¿Chicas van a salir? Sí. ¿Y a qué hora regresarán? No lo sé. Su padre la adoraba y cuando él falleció, ella comenzó a buscar amor en las personas equivocadas. Tengan cuidado. Siempre lo tenemos. Adiós, mamá. Adiós, cariño. En el invierno de 2003, Lynn comenzó a trabajar para ganar dinero extra. Trabajaba como camarera, estaba en fiestas de graduación, también en bodas. No paraba nunca. Estaba cansada, pero lo ignoraba porque quería seguir trabajando. ¿Cómo estuvo el trabajo? Muy fastidioso. Estaba muy malhumorada. Mamá, déjame sola. Me decía que estaba estresada por el trabajo. ¿Así qué? Necesitaba descansar más, pero no quería dejar de salir. Mamá, lo siento. Esta noche quiero salir. En las noches que tenía libre, no dormía porque salía. Necesitas comportarte como un adulto. Era muy difícil dominarla. No te preocupes. Después de haber cumplido 18 años en mayo de 2004, Lynn comenzó a engordar. No puede ser. Dios, no puedo creerlo. Me di cuenta de que había subido dos o tres kilos en tres meses. Me sentía gorda. Tomé conciencia de mi cuerpo. Los periodos de Lynn comenzaron a variar. Mis periodos menstruales siempre duraron tres días y comenzaron a durar dos. Eran más cortos, pero normales para mí. Tres semanas después se quejó porque tenía los pies hinchados. Me dolían mucho los pies. Nunca sentí nada igual. En serio, son los zapatos. Déjame ver. Yo usaba todo el tiempo zapatos de camarera y pensé que tendría que comprarme otros. Creo que tendré que comprarme zapatos nuevos. Hace muchos años que soy enfermera, así que le tomé la presión. Pude ver que su presión arterial era muy alta y le dije, es ridículo tener esa presión a tu edad. Podía ser algo relacionado con el corazón, pero algo no estaba bien en Lynn. Mamá, estoy bien. Me dijo que no iba a ir a ningún lado, que no iría a ver a ningún médico. ¿Ese es tu desayuno? La madre de Lynn estaba preocupada por la salud de su hija, así que comenzaron una dieta. Le dije que debía comenzar a comer más frutas y verduras. Solo comía ensaladas, pollo asado y arroz integral. No bajaba de peso. Estaba muy asustada. Pensaba, wow, ¿qué me está pasando? A fines de junio, las dolencias de Lynn aumentaron. Tenía acidez. Recuerdo que era un dolor tan fuerte que me hizo llorar. Parecía que iba a salirme lava por la garganta. Unos días después, la madre de Lynn salió de la ciudad el fin de semana del 4 de julio y dejó sola a Lynn. Y si no te sientes mejor para cuando yo vuelva, iremos al médico. Y le dije, ya basta, se acabó. O aprendes a calmarte, o tendré que llevarte al médico. Pensé, estoy bien, está loca. Pero a la mañana siguiente, Lynn despierta enferma. Estaba mareada, sentía náuseas. Era como si estuviera en otro mundo. Pensé que si dormía, se me pasaría. A medida que pasaba el tiempo, empeoraba. Así que llamé a mi madre. Hola, cariño. Mamá, no me siento nada bien. Necesito que me digas qué hacer. Por favor. Me dijo, Linda, dije que tienes que cuidarte. Puedes llevar un caballo al agua, pero no obligarlo a beber. No puedo llevarla a rastras al médico si ella no quiere ir. Bueno, bueno, cálmate. Esto es lo que harás. Ahora irás al baño. Me dijo que tomara un antiinflamatorio para el dolor. Sí, lo encontré. Ahora tómate dos de esos, ¿sí? Con un poco de agua. Sí, lo haré. Y luego ve a recostarte un rato. Bueno, mamá, voy a tomarlas. Llámame en unas horas para saber que estás mejor. Sí, está bien. Adiós. Por lo general, uno tarda media hora en asimilar los medicamentos, así que esperé a sentirme mejor. Una amiga me llamó. Debido a que era el fin de semana del 4 de julio, todos estaban dando fiestas y divirtiéndose. Y me llamaron para invitarme a una fiesta. No, no puedo, lo siento. En ese momento no me sentía bien, pero ellos insistieron, me dijeron, vamos, te sentirás mejor. Está bien, iré. Así que acepté. Salir era más importante que mi salud. Cuando llegué a la fiesta, me senté en el porche. Tenía una sensación abrumadora de náuseas. Me latía la cabeza. Después de una hora, me sentía mucho peor. Era como si se me escurriera la vida. Estaba muy débil. Creo que me voy a ir. ¿Por qué? Te estuvimos esperando. Me pidieron que me quedara, pero dije, no, debo ir a casa a dormir. A las 11 de la noche, Lynn emprendió el regreso de 11 kilómetros hasta su casa. Cuando estaba conduciendo, ese horrible dolor de cabeza se hizo más fuerte. Era tan intenso que sentía que me latía la cabeza. Tenía escalofríos y me daba miedo que algo estuviera muy mal. No quería saber si estaba muriendo. Había muchos autos en la carretera, así que sujeté bien el volante y traté de concentrarme. Tenía mucho miedo de golpear otro auto. Estuve por detenerme, pero aún me faltaban 8 kilómetros. Después se me nubló la visión. No veía nada. Estaba perdiendo el control sobre todo mi cuerpo. Cuando regresaba a su casa después de una fiesta de 4 de julio, Lynn, de 18 años, se desvaneció al volante. Tuve un ataque. Giré el volante hacia la derecha y choqué contra un árbol. Recuerdo estar sentada en el auto. Escuchaba ruidos, pero mi cerebro no registró que era la sirena de una ambulancia. Estaba tan confundida que no entendía nada. Somos del departamento de bomberos. Vamos a ayudarla. Recuerdo una silueta de una persona de emergencias que me preguntaba si me sentía bien. No sabía qué responderle. No podía mantener los ojos abiertos. Me desvanecía. Tuve convulsiones y se dieron cuenta de que era una apoplejía. Los paramédicos informaron al hospital en donde el doctor Jeffrey Puretz estaba de guardia. Durante una apoplejía hay una falla respiratoria y la persona no respira. Eso preocupó a los paramédicos. Avísenme en cuanto llegue. Entendido. Aunque Lynn parece no tener ningún hueso roto por el accidente, el equipo de emergencias hace un descubrimiento alarmante. Tiene el abdomen contraído. ¿Crees que sea una hemorragia? No lo creo. ¿Está embarazada? No. Llevan a Lynn en helicóptero hasta el hospital en un estado grave. Y el doctor Puretz le hace una ecografía de inmediato. Dios santo. Está de entre 28 y 32 semanas. Lynn no solo tuvo una apoplejía, sino que estaba embarazada. Tenía entre 7 y 8 meses de embarazo. Y al juntar la apoplejía con el embarazo, lo primero que se me vino a la mente fue la eclampsia. Aplíquenle 6 gramos de sulfato de magnesio. La eclampsia es una complicación grave en el embarazo que hace que la presión arterial aumente mucho y nadie sabe qué la causa. ¿Tenemos el resultado de sangre? Sí, doctor. Supera los parámetros. Solemos ver mujeres que durante el embarazo sufren aumentos en la presión arterial. Pero la de Lynn superaba todos los parámetros. Aplíquenle 6 gramos de sulfato de magnesio intravenoso. Doctor, doctor. Vamos a tener que intubarla. Necesito un tubo de 8 milímetros. Aquí tiene. El bebé tenía que nacer lo antes posible para poder regularizar su presión arterial. Al sacar al bebé primero se resuelve la eclampsia y segundo se libera al bebé de un ambiente hostil que es el útero en constantes apoplejías. Para salvar la vida de ambos los médicos deben hacer una cesárea de emergencia. Los doctores temían que si no sacaban al bebé ambos íbamos a morir. ¿Contactaron a la familia? No, doctor. No sabemos quién es. No llevaba ninguna identificación así que no sabíamos quién era. Cuando salí de mi casa hacia la fiesta olvidé mi cartera en el aparador. La madre de Lynn estaba fuera de la ciudad y no tenía idea de que su hija estaba en grave peligro. La llamé para saber cómo se sentía. Ella no respondía al teléfono y eso no era nada normal. Ni siquiera sus amigos sabían nada de ella. ¡Abre, Lynn! Esta noche no había hablado con Lynn y ella siempre respondía a mis llamados. Fui a su casa y no había nadie. ¡Lynn! Ahí fue cuando sentí que había pasado algo malo. No podíamos contactar a nadie, a un amigo, a un familiar, a un conocido. La vida de Lynn pende de un hilo y el doctor Puretz debe usar su criterio antes de que las cosas se empeoren. Fue una decisión difícil. Yo era el único que estaba velando por su cuidado. El doctor tuvo que tomar la decisión de hacerme una cesárea de urgencia. Hagámoslo. En su condición no teníamos la posibilidad de esperar mucho más. Era la única opción. ¿Necesitaban actuar rápido o ambos íbamos a morir? La llevamos directo a la sala de partos. Yo estaba muy preocupado porque era una situación de vida o muerte. ¡Adelante! Y Lynn ni siquiera sabía que estaba embarazada. ¿Bisturí? El doctor no sabía con qué se iba a encontrar. Succiona aquí, por favor. Lo más atemorizante era no saber en qué condición estaba el bebé. Podía haber consecuencias debido a la falta de cuidado prenatal. La cabeza y aquí está el bebé. Sin saberlo, Lynn dio a luz a una niña de 32 semanas. Gracias a Dios, el bebé estaba sano. Pesó dos kilogramos y medio. Fue un buen parto, un momento muy especial. Al menos uno de los pacientes estaba muy bien. Mi presión arterial no bajaba. ¿En cuánto está el goteo de magnesio? Dos gramos. Estaba tan elevada que creyeron que tendría un infarto. El equipo. Eso me hubiese matado. Bajó. Bajó. Estaba muy preocupado por ella. Estaba sola y no entendía nada de lo que le estaba sucediendo. Tenía muchas posibilidades de morir. A más de 1.600 kilómetros, la madre de Lynn no sabe nada de su hija desde hace dos días. Ya estaba muy preocupada. Pensé, Dios mío, ¿dónde está mi hija? No sabía dónde estaba. Fue terrible. Las madres siempre queremos saber dónde están nuestros hijos, aunque tengan 18. Me fui a la cama pensando lo peor. Su vida pasaba por mi cabeza. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fue horrible. Me sentía en una dimensión desconocida, fuera de control. No sabía qué pasaba. Era como una pesadilla. El 6 de julio, Lynn finalmente recobra la conciencia. Recuerdo que desperté en el hospital con un tubo en la garganta, un vendaje en el abdomen y dije, ¿dónde estoy? Me asusté mucho, no sabía qué sucedía. Estás en el hospital. Las enfermeras comenzaron a preguntarme mi nombre y de dónde eras. Estás bien y tu bebé también se encuentra bien. Ellas me dijeron, no te preocupes, tu hija es sana y hermosa. Inmediatamente pensé, yo no tengo una hija, pero no podía hablar porque tenía un tubo en la garganta. Voy a sacarte el tubo para que puedas hablar. Relájate, ¿sí? No estaba embarazada. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Estás confundida. Tu bebé está afuera. No entendí en la situación. Me dijeron que la bebé estaba ahí y le hicieron entrar. Entonces revisaron mi pulsera y la del pie de la bebé y me dijeron, no, es tuya. Es tu bebé. Oh, Dios santo. Definitivamente es tuya. ¿Sabías de tu embarazo? No. Entonces me explicaron todo lo que había sucedido y yo me quedé paralizada. ¿Quieres cargarla? No. Estaba tan asustada que si lo hubiera cargado en ese momento me habría muerto. Sentía muchas cosas que ni siquiera puedo explicar. de repente era madre. Oh, Dios mío. Es como si alguien tocara el timbre y la dejara en la puerta. No sabía qué pensar. Entré en pánico. No sentía que fuera mi hija. Tenía que darle en adopción. No podía quedármela. Era demasiado joven. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a criar a una niña así? Ni siquiera podía cuidarme yo. Lynn despertó en un hospital y se enteró de que había sobrevivido a un grave accidente automovilístico y de que había sido madre sin siquiera saber que estaba embarazada. Me encontraba en estado de shock por estar en un hospital y de repente me traen un bebé. Yo sentía que no me podía estar pasando eso, que ese bebé no era mío. Pedí hablar con mi madre de inmediato. Hola. Recibí un llamado al celular. Me dijeron que había tenido un accidente y que estaba en terapia intensiva y dije, ¿qué? No podía creerlo y me subí al primer avión que salió. Estaba desesperada, muy asustada. Estaba peleando conmigo misma. Pensé en darle en adopción, pero sentí que no iba a poder vivir en paz y entregaba a mi hija a alguien que no conozco. Era mi hija, no podía pensar en eso, pero por otro lado era muy joven. Estaba en la habitación del hospital y después de haber peleado durante una hora conmigo misma, me enamoré completamente de ella. Era hermosa, una muñeca así de pequeña y eso fue todo. Era mía. ¿Puedo cargarla? Pensé, Dios mío, es mi hija. Voy a cuidarla. No importa lo que eso implique, la cuidaré. ¿Marie? En cuanto la miré, supe qué se llamaría Marie. Es por aquí. Dios mío. Mamá. Mi mamá es muy religiosa y tuve miedo de que tal vez no lo sé. Ella siempre me dijo que el sexo era para el matrimonio, que el sexo no era algo para hacer siendo soltera, que eso era fornicación. yo tenía miedo de decirle que yo había hecho algo como eso. Honestamente, no creí que estuviera preparada para eso. ¿Cómo una niña que solo quiere salir con sus amigos iba a ser responsable de una vida? Sabía que si ella no aceptaba a mi hija me iba a quedar sola y necesitaba a mi mamá. Dios santo. Fue una sorpresa. Fue la mayor sorpresa que tuve en mi vida. Dios mío. Hola, bebé. No podía creer que era mi nieta. Estaba estupefacta. Era una pequeña hermosa. Me derritió el corazón desde entonces. Oh, Dios mío. Oh, cariño. Es hermosa. Mirando hacia atrás, Marie debe haber sido concebida en noviembre de 2003. ¿Cómo es que Lynn pasó ocho meses sin saberlo? Los doctores me explicaron que no engordé porque por lo general el esperma y el óvulo están en la parte superior del útero, pero en mi caso estaban en la parte inferior. ¿En serio? Son los zapatos. Por eso me dolían los pies, por eso me sentía mal, por eso estaba cansada. El motivo por el cual tuve una apoplejía fue porque no me cuidé y no me controlé la presión arterial. Por lo general, cuando una mujer embarazada comienza a dar señales de preeclampsia, el médico puede reconocerlas y de esa manera evitar la eclampsia. No me cuidaba, no comía bien, vivía mi vida cada día como una chica despreocupada de 18 años que solo quiere estar con amigos e ir a las fiestas. Podría haberla matado, pude haberlo hecho y no me lo hubiera perdonado. Por suerte, Lynn y la pequeña Marie se recuperaron y fueron dadas de alta del hospital tres días después. Marie me hizo ser una mejor persona. Quiero enseñarle que no importa cuántos obstáculos se interpongan, siempre podemos superarlos.